Camarada Luis Bilbao, siguen el derecho de palabra. Bueno, compañeros, voy a apoyarme seguramente en intervenciones previas y voy a explicar mi posición desde otra perspectiva. Yo entiendo que el Instituto tiene dos aspectos. Uno, la recuperación, la selección, la investigación, la exégesis del pensamiento del comandante. Y el otro, su implementación en la vida. Mientras se hablaba, yo recordaba una frase que siempre he repetido, que me gusta mucho, de un revolucionario francés, Jean Lloré, referida a los clásicos. Y decía que la tarea de un revolucionario no era guardar las cenizas, sino transportar la llama. Y creo que esa efectivamente es nuestra tarea, transportar la llama del pensamiento revolucionario del camarada Chávez. Ahora, esto lo pretendemos hacer en un mundo en particular. Cuando veíamos el video, seguramente todos conmovidos, todos estremecidos, yo pensaba, además, en esa conmoción, que Chávez no está muerto, no en el sentido simbólico, sino que está vivo porque la revolución bolivariana ha continuado. Porque esa revolución bolivariana tiene una conducción integrada por el gobierno, el partido, la fuerza armada, las organizaciones de masa. Ahí está Chávez. Además de que también, aunque sea en dimensiones diferentes, está en cada uno de nosotros, que en distintos, en distintas condiciones y en distintos países, tratamos de llevar adelante la línea revolucionaria del comandante Chávez. Entonces, yo quiero hacer una propuesta concreta. Porque decía, esto que queremos hacer, lo hacemos en un momento particular. La revolución bolivariana está bajo fuego, y nadie lo duda. Hay una escalada imperialista, que intenta destruir a la revolución, que se centra en la revolución bolivariana porque claramente es la vanguardia política del continente, pero además, en el marco de una tremenda y creciente e irreversible, en mi opinión, crisis económica del capitalismo a nivel mundial, más perdura y más consigue salir de sus dificultades la revolución bolivariana, más se agiganta la propuesta de Chávez en el mundo. La propuesta de Chávez la voy a resumir solamente en dos cosas, porque tiene un millón o diez millones de facetas, pero hay dos cuestiones. Es la lucha antiimperialista y la comprensión de que la lucha antiimperialista consecuente solamente puede ser anticapitalista. Aunque el frente antiimperialista debe ser un esfuerzo constante para todos. Entonces yo creo que nosotros debiéramos hacer un esfuerzo por combinar la difusión, el segundo aspecto del que hablaba del Instituto, con la coyuntura política mundial y nacional en Venezuela que estamos viviendo. Esta campaña feroz de Estados Unidos contra Venezuela, que yo tengo la certeza de que sólo puede agravarse en el futuro, es una oportunidad para que vayamos con Chávez a contrarrestar esa campaña en el mundo, así como ustedes lo están haciendo aquí. Y déjenme decirles de paso, que creo que lo están haciendo magníficamente bien, más allá de cualquier consideración crítica que se pueda tener. Coincido con lo que dijeron los dos compañeros ayer que intervinieron en la apertura del foro. Ayer, señor Jorge, dos vicepresidentes. Es heroico lo que está haciendo este gobierno revolucionario. Quienes me conocen acá saben que yo jamás le he pasado las manos en el hombro a nadie. Pero esto es heroico, compañeros. Pocas personas saben los esfuerzos extraordinarios que está haciendo el gobierno revolucionario y cada uno de sus componentes y todos los compañeros que desde fuera del aparato inmediato del gobierno sin embargo están resistiendo. Pero eso lo podemos llevar. Y ahí mi propuesta. Que el Instituto, obviamente con la propuesta de cada uno, la disposición de cada uno de quienes integramos la red, programe una gira mundial encabezada en lo posible por los compañeros Adán y Parruco. y a quienes se sumarán en cada país los cuadros correspondientes y oportunos para poder lanzar la idea del Instituto. Pero lanzar la idea de que la revolución sigue, que la llama que nosotros queremos transportar sigue quemando y que el pensamiento del comandante Chávez es la estructuración de ese contraataque, porque estamos bajo fuego, estamos bajo ataque enemigo, ese ataque se va a incrementar y tenemos que ir a la ofensiva, al contraataque, con el pensamiento de Chávez. Yo creo que eso es posible. Yo propongo formalmente que se haga una agenda de reuniones tan lejos como podamos llegar. En principio en toda América Latina, pero yo creo que hay que ir a Europa, hay que ir a Estados Unidos, hay que ir a África, hay que ir a Asia. Y los compañeros que obviamente tienen un millón de tareas, bueno, pero ustedes están acostumbrados a eso, siempre han tenido que asumir una más del millón de tareas que tienen. Yo creo que es vital y es vital para defender la revolución y por lo mismo es vital para defender el pensamiento del comandante Chávez. Es un millón de cosas más para decir, pero coincido en que no hay que excederse los cinco minutos, no sé a cuánto habré llegado yo. Gracias. Gracias, Luis. Gracias por tus propuestas. Hemos tomado notas, pero si pudiera como sintetizarlo en un párrafo y no lo pasa por escrito, quedaría mucho mejor. Gracias.